Puede que tú seas una persona ya de 40 o 50 años, o de pronto de más edad. Este video está hecho para aquellas personas. Te voy a dar recomendaciones y sugerencias si ya terminaste la licenciatura en Derecho y tienes esa edad o la estás estudiando apenas. La primera recomendación es en términos de experiencia. A ver, si tú tienes 50 o 40 años, lo más probable es que ya tengas experiencia trabajando en algo. Eso te va a dar un plus increíble. Mucho se habla respecto de la experiencia. Y mucho se habla respecto de que solo se le dan oportunidades a los jóvenes. Pero lo que nadie te dice es que una persona de 40 o 50 años triplica en experiencia a alguien de 19 o 23 años. Y por lo tanto, los resultados vendibles que tiene una persona madura son mucho más atractivos que los de un joven. Claro que tienes puntos en contra, como el hecho de que ya conoces más tus derechos y evidentemente que una persona de edad más avanzada va a tolerar menos injusticias. Y es que esto es una muy mala práctica, desgraciadamente, pero es una realidad y yo no vengo a mentir. La siguiente recomendación va de la mano con los logros y resultados que tú tengas con base en tu experiencia. Lo que vas a hacer para encontrar trabajo y colocarte en algún despacho donde tú quieras es resaltar tus logros. Porque evidentemente tienes más logros y más resultados que alguien de 25 años. Por ejemplo, a la hora de hacer un currículum y presentarlo a un despacho, lo que vas a hacer es presentar resultados numéricos. Vas a hacer un currículum con porcentajes de qué lograste en tus últimos trabajos. Definitivamente tienes logros. Hay profesionales que te pueden ayudar a hacer un currículum con logros. Si solamente haces un currículum con tu universidad y donde has trabajado, no es que esté mal, pero no te va a servir de mucho. Lo que el reclutador va a buscar es qué le puedes aportar con base en lo que has aportado en otros trabajos. A ver, ahí te va un ejemplo. Supongamos que tú eres contador, tienes 45 años y ahora estudias derecho o lo acabas de terminar. Haces tu currículum para entrar a un despacho fiscal y vas a poner que como logro, en tu último trabajo lograste como resultado una disminución en las contingencias fiscales de la empresa en un 30%, por ejemplo. Esos datos solo los sabes tú. El chiste es que los logres poner en tu currículum. No mientas, tienen que ser cifras reales. Si tú con ese resultado te presentas ahora como abogado fiscalista con estudios de contaduría, definitivamente tienes el terreno ganado frente a un chico de 23 años. Este ejemplo aplícalo de forma análoga para cualquier otro supuesto. La siguiente recomendación es que tienes más experiencia en el estudio seguramente, por lo tanto juega a tu favor. No es lo mismo estudiar cuando tienes 23 años o 20 años que cuando tienes 40. Mucha gente cree que con el paso del tiempo se te olvida cómo estudiar y eso, pero la verdad es que si tú te mantienes hábil y vigente en el estudio y la lectura y la investigación, le vas a llevar muchísima ventaja a un chico de 22 años. Otro punto que me preguntan muchísimo es si conviene estudiar Derecho ya a esta edad más avanzada. Y la respuesta pues no te la puedo dar yo. Lamento decepcionarte, pero la respuesta la tienes tú. ¿Cómo te voy a decir si te conviene hacer algo o no te conviene cuando no te conozco? Pero como ejemplo te puedo decir una cosa. Mira, mi abuelo es médico ginecóps tetra y a los 70 años de edad estudió Derecho en la UNAM y llegó a ejercer. Entonces alguien que me venga a decir que a los 50 años está imposibilitado, que si bien puede ser cierto, yo te diría que cognitivamente es un reto que puedes asumir. Claro que hay barreras económicas, no sé, de pronto los hijos, la familia, alguna cuestión particular que solo tú conoces. Pero mientras algo dependa de ti, es un reto que debes asumir. Claro, si es lo que quieres. Como te puedes dar cuenta, la clave de una persona con una edad más avanzada cuando estudia Derecho es la combinación de los conocimientos técnicos, pero sobre todo de la práctica, la experiencia que tiene una persona mayor. Mira, por ejemplo, yo tengo 38 años. Alguien que siguió una trayectoria, por ejemplo, en ingeniería y después estudia Derecho y combina ambas carreras en términos de experiencia, yo te puedo asegurar que alguien de 50 años me va a llevar muchísima ventaja. La siguiente recomendación es que aprendas de otros colegas. Lo mismo que te digo en todos los videos, haz debates, investiga, platica con otros abogados, porque solamente así vas a poder ver tus puntos de vista, confrontarlos, llegar a conclusiones. Si bien esto lo tiene que hacer un joven también, alguien de edad más avanzada, va a lograr reforzar el conocimiento de una forma mejor, de una forma más práctica. Y la última recomendación que te voy a dar es que si, por ejemplo, tú estudiaste contaduría y tienes 45, 50 años y estudiaste Derecho, fíjate lo que vas a hacer. Sí te vas a ostentar como abogado, pero te vas a ostentar más como contador o cualquier otra carrera que tengas. ¿Por qué razón? Porque al ostentarte como abogado en este ejemplo va a implicar decir que eres un abogado recién titulado de edad más madura, lo cual puede jugar en tu contra. Lo que vas a hacer es decir que eres contador de formación, que tienes una amplia experiencia, que tienes resultados y que como plus eres abogado. ¿Te das cuenta la diferencia? Esto aplica con todas las carreras u oficios que tengas antes de Derecho. Te voy a poner un ejemplo a continuación. Imagínate que yo tengo 55 años. Imagínate que yo durante toda mi vida prácticamente fui bróker inmobiliario y no tuve carrera o licenciatura. Y ahora me acabo de titular de Derecho en una carrera de 4 años. Lo que yo tendría que hacer sería ostentarme como bróker, como un experto en inmuebles, como un experto en transacciones inmobiliarias, y que adicionalmente como plus tengo la carrera de Derecho terminada. Eso te va a ayudar a venderte mejor a si llego a decir tengo 55 años, acabo de terminar Derecho. Ah, y adicionalmente siempre fui bróker. ¿Te das cuenta la diferencia? Es lo mismo, pero diferente. Cuando lo haces de forma correcta, sobresaltas la experiencia que tienes, la pericia, los resultados y lo adornas con tu licenciatura técnica, que es el Derecho. No al revés, porque si no te vas a ostentar como una persona de primera licenciatura recién terminada. No está mal, pero en la práctica y en el mundo laboral no te va a convenir. Y por último también te quiero dar una advertencia. Si tú eres una persona de 40, 50 años, se te va a exigir el triple. Ya no te puedes equivocar, ya no puedes argumentar inmadurez, ya no puedes utilizar un lenguaje simple, rústico. Como ya eres una persona madura, ya no puedes cometer faltas de ortografía. Yo sé que nadie las puede cometer, pero es más creíble en un chico de 21 años que en un profesionista de 55. No puedes no saber hablar, no saber expresarte en público. Imagínate la vergüenza que vas a pasar teniendo 45, 50 años y no saber hablar en público, no saberte expresar, habiendo estudiando Derecho, a que si lo supieras hacer de forma correcta. Porque la gente va a partir de la idea que eres una persona con experiencia, con conocimiento técnico, con resultados, porque tienes una edad madura. En cambio, cuando es un chico muy joven, si bien se le tiene que exigir porque ya estudió o porque es pasante, debe ser responsable, es más creíble una falta de madurez. Así es que espero que este video te haya servido, siempre busca ser lo más hábil posible, siempre busca prevenir las cosas, prevenir controversias, llegar a buenas negociaciones y con eso te vas a vender mucho mejor.